Teorías modernas se contraponen al hablar por un lado de que todo lo que necesitas es amor. La Feria del Libro de León llegó a su fin este domingo y tras festejar sus 25 años, las expectativas que tenían los organizadores fueron superadas porque acudieron más de 100 mil visitantes a esta feria que se ha convertido en la cuarta más importante del país. Tenemos muy buenos resultados en cuanto a visitantes, estamos también muy orgullosos porque el programa literario ha sido también para los dos tipos de públicos, públicos que les gusta más la literatura general y para públicos especialistas como fue el encuentro de poetas para promotores de lectura, para periodismo cultural. Entonces ha sido una variedad muy amplia en todos los aspectos que nos da mucho gusto que podamos dar ese servicio. También el énfasis que queremos dado de traer a personas de comunidades para que conozcan la feria. Los leoneses acudieron a comprar libros, ver diferentes conferencias y apresentaciones de estos, hechos por escritores guanajuatenses. Mucho, muy importantes, incluyendo hoy se da a conocer un libro de un grupo de personas, entre ellas está mi esposa que aparece en el libro. Las familias tomaron esta opción para salir en domingo, pues están conscientes que el fomento de la lectura en sus hijos es fundamental para el buen desarrollo mental de los menores. Creo que es muy bueno para toda mi familia y para toda la gente de aquí de León, porque así se está fomentando más la lectura aquí en León y para todos los muchachos. En esta edición los homenajes fueron muy concurridos y llenos de gente joven, pues la misión más importante de la FENAL es motivar a la juventud un hábito de lectura y un amor por los libros. Miguel Galán, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.